repito que habíamos configurado nuestro programa para que pueda verse con una medida de 800x400 píxeles que estamos verificándolo en las propiedades el color del escenario va a ser blanco y vamos a importar hacia la biblioteca el logotipo del CCI cuando lo importamos lo tenemos acá vamos a arrastrarlo, lo vamos a reducir y vamos a convertirlo con F8 en un clip de película ese clip de película ustedes lo tienen justamente acá le hemos dado doble clic y hemos creado una segunda capa inicialmente teníamos una capa número 1 hemos creado la capa número 2 y en la capa número 2 se ha insertado un rectángulo ahí está, un rectángulo cuya configuración de color deba de ser aquí tienen el registro un RGB que tenga 1, 2 y 3 puntos de colores el primer punto medio debe ser 100 y los puntos de los laterales deben estar blanco pero 0% que es opacidad transparencia lo que significa que cuando lo mueva veremos una idea de iluminación de luz hecho esto necesitamos darle animación porque nos encontramos en el logo anima que es un clip de película hasta el fotograma número 0.30 le vamos a dar F5 y otra vez F5 y ese elemento es decir la iluminación voy a girarlo presionando la alternativa herramienta libre voy a girarlo o rotarlo diagonalmente para que la luz pueda pasar así como lo ven desde un primer punto hasta el segundo punto pero para poderle colocar una interpolación o un movimiento botón secundario eliges la opción que dice crear interpolación clásica para que puedas desplazar de un primer punto que se encuentra en esa zona a un segundo punto presionando F6 hasta abajo entonces lo que vas a hacer es provocar una luz de desplazamiento si quieres lo puedes probar control enter y vas a encontrar la luz como está pasando ese fluido de luz esa iluminación ¿correcto? repito que dentro del símbolo hemos creado las dos capas y lo hemos extendido con F5 hacia el fotograma 30 tengo la iluminación acá arriba y debajo tengo el logotipo de CCIN la iluminación de arriba le he puesto diagonal para que pueda moverse trasladarse desplazarse hacia abajo se desplaza y me genera animación si nosotros le cambiamos el color hacia el escenario a negro lo que vamos a ver es prácticamente dejar delatado nuestra figura nuestro elemento no significa que siempre vamos a poner color blanco para evitar hacer eso pero si queremos otro elemento entonces es hora de que pongamos una máscara se recuerdan que es una máscara ¿cierto? ¿qué es una máscara? nos encontramos en el logotipo logo anima miren por favor en la parte inferior voy a crear una capa tercera y en esa capa voy a generar una herramienta óvalo que es un círculo en realidad lo dibujo le pongo un color único sólido blanco o le pongo amarillo para que se note ese no es de acá vamos a control z ese de acá ese ese de acá para no confundir le ponemos un color sólido amarillo ojo si la transparencia se muestra ponle todo 100% porque lo que queremos ver es que cubra la totalidad pero no debe ser ni más grande ni más pequeño debe ser exacto yo lo acerco con shift control y vamos a reducir va a ser exacto ve exacto por aquí exacto por acá está exacto correcto entonces ¿por qué quiero que deba estar esto exacto? porque estamos utilizando la capa número 3 donde se encuentra este círculo como máscara botón secundario alternativa máscara y mira lo que vas a tener solamente se va a ver la luz donde se muestra la máscara ¿correcto? lo pruebo y ahí está cualquier color de fondo que le pongas no se va a ver o delatar cómo está estructurado nuestra iluminación ¿qué? no se va a ver ¿qué? no se va a ver no se va a ver no se va a ver Gracias.